¿Cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a este su espacio, La Voz de la Academia. Estamos en directo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para todos ustedes, llevándoles temas muy importantes para todos. Antes de iniciar el programa y antes de darles a conocer el tema y los invitados que tenemos en esta ocasión, vamos a hablar de algo muy importante que está ocurriendo sobre todo en la zona norte del país y es que esta tormenta tropical Sara pues tiene muy preocupados a los pobladores de esta zona atlántica de Honduras. Y pues desde el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, adscrito a la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad, se emite el Boletín Meteorológico Nº 2, denominado Tormenta Tropical Sara. La Unidad de Meteorología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, informa a todo el personal, docente, administrativo y estudiantes a nivel nacional que se ha venido dando seguimiento a la tormenta tropical Sara que en la última información emitida por el Centro Nacional de Huracanes a la 1 de la tarde de este día 14 de noviembre, su centro se encuentra localizado aproximadamente a 70 kilómetros de la costa noreste del país y en dirección noreste de la costa hondureña en el Caribe, desplazándose hacia el oeste a una velocidad aproximada de 19 kilómetros por hora y vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que el sistema se mantendrá como tormenta tropical mientras se desplaza, ya les vamos a dar más información, mientras se desplaza lentamente en paralelo a la costa norte de Honduras. Este movimiento generará lluvias intensas en el litoral Caribe con acumulaciones particularmente significativas en las islas de la Bahía, el norte de Atlántida, Colón y gracias a Dios, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos en estas zonas. La tormenta tropical Sara está interactuando con una masa de aire frío, generando una línea de tormentas que afectará la parte central del litoral Caribe. Esta interacción puede provocar acumulados de precipitación que localmente podrían superar los 200 milímetros en las próximas 48 horas. Los modelos de trayectoria consideran que la trayectoria de la tormenta tropical Sara se mantendrá de manera paralela a la costa norte del país, por lo cual invitan a estar muy atentos en relación a lo que está ocurriendo en esta parte de Honduras. Esto permitirá que el sistema siga alimentándose de la energía disponible en esa parte del Mar Caribe y le permitirá mantener su categoría por más tiempo. En lo referente a los modelos de intensidad, coinciden en que mantendrá su categoría de tormenta tropical hasta que llegue a la península de Yucatán, lo que propicia la presencia de precipitaciones intensas y prolongadas durante las próximas 48 horas debido a la amplitud del fenómeno. El Centro Nacional de Huracanes de la ANOA advierte vigilancia para las islas y la zona norte del país. Pronostican fuertes lluvias que causarán inundaciones y deslizamientos de tierra significativo que amenazan la vida de América Central y en particular de Honduras. La presencia de Sara fortalecerá los vientos, incrementando la altura de las olas, especialmente entre la zona del Caribe hondureño, colocando en alerta roja los departamentos de Gracias a Dios, Colombia y Atlántida, por lo que se recomienda a la población mantener precaución por las inundaciones preventivas y deslizamientos y el alto oleaje. Esta unidad de meteorología seguirá dando seguimiento al desplazamiento y fortalecimiento de este sistema ciclónico, informando por este medio, ha escrito en su página de Facebook el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Lo mismo han anunciado los miembros del Campus Atlántida, los que han señalado que va, debido a la alerta roja, suspenden las clases y las actividades académicas en este centro regional de la máxima casa de estudios del país. Así que ya están informados de esto que está ocurriendo en el Caribe hondureño, a estar atento de todos los medios de comunicación que den esta información y, por supuesto, a tomar las medidas pertinentes. Ahora sí, entramos de lleno en el programa. Vamos a tener un tema bastante interesante y es que hoy estaremos hablando de la carrera de física de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como un pilar fundamental de la investigación de la máxima casa de estudios del país. Para eso tengo dos distinguidos invitados. Se trata de Lucio David Villanueva, quien es el coordinador de la carrera de física. Bienvenido, doctor, a este espacio. Muchas gracias por atender la invitación. Gracias. Buenas a usted. También está Andrés Dubón, quien es presidente de la Asociación de Estudiantes de la Carrera. Bienvenido, Andrés. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Cuéntanos un poco de esta carrera que, bueno, en el transcurso de esta semana han tenido una serie de actividades, pues la han denominado como la Semana de la Carrera de Física. Sí, efectivamente, esta semana hemos planificado lo que es la Semana de la Carrera de Física. ¿En qué consiste? La idea fundamental es que conozcan la trayectoria de la carrera, que data de 1969, cuando se fue aprobada y cuando entró en funciones sería en 1972. Tenemos más de 50 años en los cuales fue aprobada la carrera y hemos tenido una larga trayectoria hasta los momentos. Queremos hacer notar cuáles fueron los problemas que hubieron, cómo se solucionaron las personas que contribuyeron a su desarrollo, así como las personas que han ayudado de otra forma a la carrera y a la escuela de física como tal. Entonces, en esta ocasión, una de las personas que ha contribuido desde casi su formación es el doctor Armandé Uceda, en el cual la Semana lleva su nombre. Por eso es que estamos reconociendo el esfuerzo que ha hecho en todo este trayecto y se le puso el nombre en honor a esa persona. Tengo en la recopilación que yo hago que la carrera de física nace en el 67, pero los primeros estudiantes se matricularon en el 69. La historia data del CUEC, que fue la que antes era el centro de estudio, dice que la carrera fue aprobada en 1969, pero en el 67 se hicieron todos los trámites cuando hicieron todo el trámite para habilitar las nuevas carreras en ese entonces, que eran las ingenierías y las de ciencias básicas. Según la historia que nosotros contamos, en el 72 nace ya como licenciatura con alumnos matriculados como tal, pero nos falta información al respecto de ello para ser coherente con lo que hemos mencionado. ¿Para ti qué significa esta carrera? Bueno, realmente la carrera para mí es casi todo, mis planes van dirigidos alrededor de la carrera y creo que es muy común en la ciencia esto y la física no es la excepción y muchos de nosotros, los compañeros que estudian física, se preparan durante muchos años, una década inclusive, para poder luego ser investigadores. Entonces, para nosotros realmente eso significa mucho. Andrés, ¿a qué edad te das cuenta de que esto era lo que querías estudiar? Yo, desde que estaba en el colegio pequeño, siempre me interesó, entraron las preguntas importantes, no sabía que se llamaba física, no sabía que yo quería ser física, yo soy furanio, vengo de San Pedro Sula y ahí no había física, entonces no era una opción para mí y luego tuve un profesor muy influyente y me influenció para ver la ciencia como una rama factible y bueno, hice el cambio, me vine para acá y aquí estoy. Y ahora, sí. Bueno, eso es algo muy importante lo que él menciona, Andrés. Lo que sucede con muchos estudiantes de física, ¿qué pasa? En nuestro medio, en Honduras en general, tenemos la tendencia o la concepción de que las ciencias, especialmente aquellas ciencias que tienen que ver con matemática, son difíciles, son imposibles, que no debes estudiar eso, que es muy difícil, no le vas a entender. Entonces, cuando un profesor de educación media, primaria, le insita a un alumno a seguir explorando, a seguir conociendo, a seguir midiendo, entonces ese alumno puede o opta o tiene más posibilidad de optar a ese tipo de carreras como física que las personas creen que es muy difícil o que creen que no van a poder trabajar en ningún ámbito. Entonces, por eso la educación media juega un papel importante en los jóvenes. ¿Por qué? Porque en estos países necesitamos gente que estudie ciencia básica, necesitamos gente que estudie matemática, física, química, biología. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, esas son las ciencias que han hecho que la sociedad avance al final. Los desarrollos tecnológicos, las investigaciones que han realizado, los dominios del tema, han hecho que avancemos como sociedad al fin y al cabo. Entonces necesitamos gente que haga ello, niños que su curiosidad no muera por algún motivo y sigan curiosando y quieran conocer muchísimo más de cómo funciona el universo. ¿Y ustedes qué están haciendo para cambiar esa mentalidad? En este caso hemos comenzado con el apoyo de la Facultad de Ciencias, especialmente con el decano de la Facultad, el doctor Brian Lario, lo que es un programa en el cual visitamos los colegios para dar a conocer las carreras de la Facultad. En este caso comenzamos con un colegio de Santa Bárbara, en la Vega Santa Bárbara, que ha sacado dentro de los colegios públicos el mayor puntaje en las PAA últimamente. Entonces eso es un indicativo de que ellos están haciendo las cosas muy bien y empezamos por ello, pero queremos hacerlo más general para que conozcan que hay carreras para que los alumnos se interesen en entrar a la universidad y especialmente se interesen en entrar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Y cómo ha sido la recepción? Pues los colegios que hemos ido han sido muy buenos. Los profesores están muy interesados que los vayan a visitar. ¿Por qué? Porque ellos se sienten aislados. Porque en la mayor parte de los colegios y públicos en general, los alumnos tienen la tendencia que hasta ahí llega la escolaridad, o sea, hasta ahí llega la educación. Es un lujo para ellos piensan ir a la universidad, muchos de ellos piensan que no es necesario y otros que no se puede pagar. Y estamos viendo que existen muchísimas opciones para ello. Ya hemos visto que el rector da prioridad a los alumnos que no tienen dificultades económicas. Ahí hemos visto que este último tiempo ha lanzado programas de ayuda económica, de auxilio matrícula y todos esos programas que han se lanzado. Entonces eso ha motivado a que el alumno pueda ingresar a estas carreras. Andrés, tú decías que cuando estabas estudiando en el colegio se te venían algunas preguntas. ¿Sí? Claro, sí. ¿Y cómo qué preguntas eran esas? A mí desde chiquito siempre me fascinó la dinámica, cómo se mueven las cosas y el hecho de que pudiéramos inferir el futuro en función de cosas que sabemos en el presente siempre me pareció increíble. Todavía me parece algo mágico. Entonces, sí, sigo pensando que lo que estudio es un superpoder básicamente. ¿Y varias de esas preguntas que te hacías siente que te las has ido respondiendo con el paso del tiempo? Sí, es lo más gratificante. Ahora ya no solo tengo el asombro, sino también tengo el conocimiento. Entonces, claro, eso era tal vez muy primitivo, muy básico, pero en el futuro sigo descubriendo que la física tiene muchas más cosas por las cuales asombrarse y trabajo que los estudiantes y los físicos podemos aportar y conseguir ese conocimiento que hace falta. Qué gratificante es cuando alguien de veras está estudiando lo que le apasiona, ¿no? Y en este caso, carreras que uno las ve como complejas, pero que quienes en verdad traen esa vocación lo ven como la plataforma de donde quieren despegar, ¿no? Bueno, efectivamente, como cuando un alumno viene, dice, es que la física en el colegio no me gustó, pero me gusta mucho como me la data el profesor, me interesó. Entonces, ahí estamos comenzando a despertar la parte de curiosidad, que es la física, y las preguntas que se tenían o que se tienen se pueden responder, pero es lo bonito de la física. ¿Por qué? Porque cuando más conocemos, surgen más dudas, más preguntas. Entonces, ahí estamos en ese camino de responder una pregunta, surgen más, responder esas otras, surgen muchísimas más. Entonces, vamos abriendo o conociendo o conociendo cómo funciona la naturaleza, cuáles son las leyes que nos rigen, qué podemos hacer y qué no podemos hacer, que la naturaleza lo permite o no. Me llama mucho la atención porque en la década del 70 se incorpora el bachillerato en física, ¿no? ¿Todavía existe? No. ¿Ahora ya no? Según entiendo, la universidad ya no tiene ningún bachillerato. Ok. Entonces, pero en esa época se incorpora el bachillerato en física y la licenciatura en física, ¿no? Y empiezan a salir los primeros graduados que obviamente encuentran espacio porque había una necesidad de físicos en Honduras. Sí. Antes, cuando surgió, se vio, observó la necesidad, se contrataron personas que no habían estudiado física pura. Algunos ingenieros, algunas personas que habían llevado un curso de física en el exterior para brindar las clases de física. Se necesitaban físicos en el momento. Sí abrieron dos campos, lo que era el bachillerato y lo que era la licenciatura. En la actualidad solo existe la licenciatura, no existe el bachillerato. ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, como todos saben, el conocimiento de la ciencia básica es fundamental. Entonces, aquí se abrió con la idea de formar a los nuevos profesionales, por ejemplo, en el área de ingeniería, en el área de medicina, en el área de ciencias, pero no se pensaba en física como tal. Entonces, la carrera surgió con esa necesidad y se alimentó con esa necesidad posteriormente. En la actualidad, la cosa ya cambia un poco. ¿Por qué? Porque ahora nuestro enfoque es la investigación. O sea que tratamos de inculcar en los jóvenes un proceso que él pueda diseñar, organizar y planificar una investigación, ya sea solo o con un grupo de investigación. Entonces, ese es nuestro objetivo como carrera. Eso es lo que buscamos. Tratamos de que los jóvenes comiencen a ver esa investigación, que puedan entender lo que hacen las personas en lugares de muy alto nivel, hablando de física, y que puedan replicar ciertas cosas de ellos. ¿Actualmente siempre están las cuatro orientaciones de la licenciatura en física? Sí, actualmente contamos con las cuatro orientaciones básicas de física. ¿Cuáles son ellas? Primero, tenemos la orientación en energía renovable. Esa trata acerca de los fenómenos físicos que tienen que ver con las energías renovables y cómo podemos aprovecharlos. Ahí vemos lo que eran los tipos de energía solar, la energía que proviene del mar, la energía que proviene de las fuerzas del viento, la energía que proviene del interior de la tierra. También, otra orientación que tenemos es la física de metales. La física de metales trata de lo que es la metalurgia, básicamente. La otra orientación trata de lo que es la geofísica, es básicamente cómo funciona la tierra en su interior, cuáles son los movimientos que hace. Podemos entender la parte geológica, un poquito la parte geológica. Podemos entender cuál es la formación o qué ocurrió para que se formaran ciertos materiales o no en determinada región. Y también tenemos la parte de física teórica, que es fundamental para nosotros. Existe otra parte, pero en este momento no la tenemos activa, que es la astrofísica. ¿Por qué no está activa? Porque tenemos nuestra contraparte, que es la Facultad de Ciencias Espaciales, que da esa área. Pero también ahorita no la tenemos activa en este momento, pero sí está para poder utilizarse. Han tenido que irla adaptando a los tiempos, ¿no? Porque tengo yo acá que la física teórica, que esa sí me dice que la tiene, geofísica, que también física de materiales y la física en matemáticas. Física en matemáticas, no. Ya no. No, esa no es… la física en matemáticas no está como tal. Esa se reformuló en 1993. 93. Sí, los diferentes cambios que ha ido recibiendo la carrera. Todas estas carreras pues tienen que irse adaptando a los tiempos y obviamente tienen que ir trazando su propio camino. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retornar seguimos hablando sobre la carrera de física en este momento que ellos están en la semana de la carrera de física en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya volvemos. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, JUDUCA, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. JUDUCA, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNAH les esperan con los brazos abiertos. En Honduras, hablar de corrupción e impunidad desde la perspectiva académica será un tema cada vez más recurrente. Gracias a la creación del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, o UNTAH, impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde el Observatorio se generarán datos e información confiable y de calidad, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los procesos de la administración pública del país. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. Estamos en directo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de este espacio que hemos denominado La Voz de la Academia. Y es que estamos hablando de la semana de la carrera de física que está adscrita a la Facultad de Ciencias de la Máxima Casa de Estudios del país. Cuéntame Andrés, ¿qué actividades han estado desarrollando durante esta semana? ¿Cuáles son los objetivos que han buscado? Y me gusta mucho ese acercamiento que como estudiantes tienen con las autoridades. Porque me decía el doctor, este es un trabajo que lo están llevando a cabo los estudiantes. Sí, realmente nosotros como asociación tenemos muy buena cooperación. Ahorita nosotros tenemos diferentes comités de trabajo que se encargan de hacer la publicidad, comité de diseño, comité de logística, que se encarga de la logística del evento. Entonces, claro, nosotros recibimos apoyo de las autoridades, ellos siempre nos apoyan en todo lo que ocupamos, pero los estudiantes se incorporan mucho. Ahorita estamos llevando a cabo charlas plenarias, torneos, talleres y también conversatorios con estudiantes egresados que se han ido al extranjero. Justo ahorita se está llevando a cabo uno de estos conversatorios donde un compañero egresado de nuestra carrera nos comenta cómo salir al extranjero, cómo poder aplicar a becas, cómo poder salir básicamente a estudiar en el extranjero, Estados Unidos en particular. Y es que ahora la licenciatura ya no es suficiente, ¿no? Sí. Tiene que haber mucha más preparación. Y qué bueno que se abren esos espacios para los estudiantes para que no se queden ahí, sino que sigan estudiando. Sí. En la escuela de física contamos con la licenciatura, de la cual soy parte, y también contamos con una maestría en física, una maestría en física teórica. Pero nosotros queremos, o que tenemos como objetivo, como unidad, brindarle las herramientas al alumno de que pueda optar a ingresar a cualquier universidad en todas partes del mundo. Ya hemos tenido muy buena experiencia y hemos podido, los estudiantes han podido ingresar a muchas universidades en todo el largo del mundo. Hemos tenido en Estados Unidos, México, Canadá, Europa, casi toda Europa, en China incluso y Corea del Sur. En Japón, una vez tuvimos un alumno que estudió la maestría ahí. También han estado en Australia. Entonces, hemos tenido la fortuna de contar con muy buenos alumnos que han tenido bien definida su meta y se han ido a estudiar un posgrado fuera de ello. Además de ello, tenemos nuestro posgrado, que también alumnos que no pueden o no quieren irse a estudiar al exterior pueden optar a sacar su posgrado aquí también en nuestra universidad. Y es que ustedes como estudiantes tienen un gran desafío con esta carrera, porque hay mucho que aportarle al país. Claro, sin duda. Y muchas veces, inclusive, es difícil a nivel de licenciatura. Entonces, nosotros siempre aspiramos a más, siempre aspiramos a ese máster, a ese doctorado. Y claro, al final, muchos de nosotros lo que queremos es regresar a nuestro país y contribuir, contribuir en lo que podamos, porque, como decía el profesor, tenemos la orientación de geología, por ejemplo, o física, perdón, y hay mucha información que el país necesita y hay un campo virgen que ocupamos en llenar nosotros, ¿no? Entonces, sí. Me llamó mucho la temática que han estado impartiendo, porque se han ido desde el uso de la inteligencia artificial, que está tan de moda en el actual momento, en el mundo de la física, pero también tienen otros como impacto de la física en las ciencias médicas, o sea, una serie de temas. Este de la inteligencia artificial me llama mucho la atención por el hecho de que se ha satanizado mucho la inteligencia artificial y son como tabúes, como temas que hay que ir superando, ¿no? Porque ni son tan buenos, pero tampoco son tan malos este tipo de programas. ¿Usted qué dice, doctor? Sí, es que como hemos tenido la tradición de ver series y películas de inteligencia que son malos, que toman el control, entonces pensamos que es del todo malo. Como todas las cosas, trae sus cosas positivas y sus cosas negativas. En este caso, la inteligencia artificial es algo que bien, bueno, que ya está y que va a seguir evolucionando. Entonces, nosotros como personas tenemos que adaptarnos a ello. Bueno, ya en las escuelas los niños ya saben que es ChatGPT, ya saben que les puede resolver un problema, entonces ya saben que solo necesitan copiar un problema que la solución se la va a dar él. Pero es ahí donde debemos trabajar nosotros, en qué aspecto, en cómo podemos utilizar esa nueva herramienta para hacer que el alumno se auxilie de ella y que pueda aprender muchísimo más. Entonces, ahí falta mucho trabajo en ello. Entonces, parte del taller que se está viniendo el día de esta semana es eso, básicamente. Cómo hacer, cómo aprovecharnos de esa herramienta para poder aprender y cómo aprender a aprender, como dice la frase muy común. Entonces, queremos ver, queremos enseñarles a los profesores cómo tienen que hacer para aprovechar esa herramienta y que el alumno pueda aprender y no solo vaya a copiar algo que una máquina hizo. ¿Tu generación cómo toma la inteligencia artificial? ¿Cómo la mira? Es muy curioso porque la mayoría de mis compañeros se alegran mucho porque les facilita cuestiones como programar y cosas como eso, cosas que en la carrera se toca hacer mucho. Pero, como decía el profesor, realmente es una herramienta y lo vemos como tal. Una herramienta que tiene la peculiaridad de ser interactiva. No es solo texto, no es solo un foro, sino en el acto, en vivo podemos interactuar con la información y pedir algo preciso y conciso, cosa que es revolucionaria, ya que muchas veces con Google o las búsquedas tradicionales o libros inclusive, cuesta un poco encontrar la información exacta que uno requiere y si uno puede interactuar con esa información, pues es una ventaja que jamás habíamos tenido y ahora la tenemos. Me llama mucho la atención, doctor, cuando usted dice que no solamente sea una herramienta para que le dé la solución a un problema, sino que le enseñe cómo llegó a esa respuesta, ¿no? Sí, correcto. Por ponerle un ejemplo, hemos tenido en este tiempo alumnos que se les ha dado una tarea, pero ellos solo utilizan una inteligencia artificial para poder resolver o tener una respuesta de ello y copian tal cual. No lo piensan, solo lo transcriben, básicamente. Entonces, es ahí donde tenemos que evolucionar nosotros. ¿En qué aspecto? En que necesitamos que utilicen la inteligencia artificial como una herramienta para que ellos puedan consolidar su conocimiento. Nos decía el facilitador del taller, que es el doctor Armando Euseda, que en este caso, muy probablemente los programadores en un futuro se terminen. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a hacer su trabajo, pero es algo que no necesariamente va a ser cierto. ¿Por qué? Porque las personas tienen que adaptar lo que ofrece la inteligencia a resolver otros problemas, o sea, hacer ciertos... y para ello tienen que conocer de programación también. Entonces, para nosotros lo mismo. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar, sino que nos podemos auxiliar de ello. Para poder facilitarnos la vida, para poder hacer tareas repetitivas, entonces ellos nos pueden resolver ese tipo de trabajo. Definitivamente. Para los medios de comunicación, la inteligencia artificial es una herramienta bien importante que nos ayuda a trasladar la información de una manera más efectiva. Yo considero que son herramientas que no hay que satanizar del todo, sino que son herramientas que hay que saber utilizar, porque vienen nuevas generaciones que, como dice uno, parece que traen ya el chip instalado, que ya saben lo que quieren y manejan estas herramientas de una manera impresionante. También tienen otros temas como reactores nucleares de agua presurizada, modelo computacional de fluidos en astrofísica, radiaciones ionizantes, aplicaciones y experiencias. ¿Cómo eligen estos temas? Realmente queríamos que la semana tuviera una amplia variedad. No solo se enfocara en un tema en específico, porque podemos enfocarnos en un tema. Es más, en un pequeño fragmento de un tema, lo podemos enfocar toda una semana, incluso en posgrado. Pero no queríamos enfocarnos solo en un tema, queríamos hacerlo lo más amplio posible. Entonces, la tarea era distribuir, que abarcáramos lo más posible dentro de la física. Entonces, para ello se invitaron a muchas personas y logramos formar muy, todas las semanas con temas muy variados. Sí, en parte es lo que decíamos antes, ¿no? Es cómo hacemos la carrera interesante para todos los posibles interesados en la física y denotar eso, denotar que la física no es solo física teórica. Yo estudié la orientación de física teórica, a mí me encanta esa área, pero la física no se limita a solo la física teórica. También tenemos geofísica, como he dicho antes, e inclusive energías, que es muy, muy importante también para el país. Entonces, es eso, es mostrar a los muchachos que vienen entrando a la carrera y tal vez de otras carreras que les interesa la física, que no se trata solo de física teórica, sino que hay muchas áreas en las cuales la física es fundamental. Estos temas que ustedes prepararon para esta semana, ¿cuál consideras que son como los más importantes, que les va a dejar mayor conocimiento como estudiantes? Es difícil decirlo porque realmente depende de los intereses de cada quien. Hay muchos que les interesa la radiación, la física médica, hay otros que les interesan más las energías, cosa que es algo que a mí me parece que en el futuro va a ser súper importante, es cómo incentivamos el uso de energía nuclear en el país. Claro, eso es tal vez un futuro más a largo plazo, pero es algo que creo que debemos ya ir pensando seriamente. Entonces, claro, depende mucho del estudiante, pero hay un poquito para cada quien. Sí, otros temas, está espectroscopia, no sé si lo digo bien. ¿Espetroscopia? Sí. Ok, de emisión atómica, impacto de la física en las ciencias médicas y neutrinos y supernova 1987.4, ¿sí? Sí, es que esa es una supernova en particular, o sea, es un nombre básicamente. Sí, sí. Entonces, hay un taller de espectroscopía que básicamente, cómo se trabaja, cómo se entiende la parte atómica de los materiales, ya que como son tan pequeños, nosotros no los podemos ver, no es visible básicamente. Entonces, podemos ver los efectos de ello, eso sí lo podemos observar. Entonces, en este caso, ese es un taller que estamos llevando. También hemos visto, ese es un taller que usted decía, la supernova trata de un tema de astrofísica. Entonces, estamos tocando temas de ese tipo también, no solo de un tema en particular. Pero no solamente son estas charlas o conferencias virtuales, lo que han estado desarrollando, sino que hay otras actividades que también han ido desarrollando en la semana. Sí, efectivamente, hemos tenido charlas plenarias, mesas de divulgación, también hemos tenido un torneo de ajedrez que culminó el día de ayer y hemos tenido un torneo de conocimientos matemáticos en el desarrollo de integrales. También vamos a tener un torneo mañana de fútbol. ¿Quién nos va a hablar? Sí, nosotros la intención es siempre conectar, crear una comunidad más cercana. Entonces, también nos interesa tener esa comunidad con los profesores. Y la intención del torneo de fútbol en parte es eso. A todos nos encanta un poco el fútbol, aunque sea verlo, aunque sea jugarlo. Entonces, la idea de esa es crear equipos, jugar entre compañeros y entre profesores. Entonces, esa es más o menos la actividad de mañana. Y dentro de las actividades extracurriculares que tenemos, como mencionaba el profesor, nosotros como asociación estamos innovando un poco en la semana de la carrera, trayendo estas stands de divulgación. Estamos invitando a organizaciones para que se vengan a patrocinar aquí en nuestra semana. Y también asociaciones, ¿no? Tenemos un chapter de óptica, por ejemplo, que incentiva a los estudiantes a estudiar esto, que es la óptica, que es una rama en sí misma de la física. Entonces, sí, nosotros estamos muy orgullosos de todas las actividades extracurriculares que tenemos. Y como dice el profesor, mañana tenemos un futbolito que esperamos que sea lo más divertido del mundo. O sea, tienen que ser actividades también fuera del aula, ¿no? Que les dé ese incentivo. Usted también mencionaba al principio de personas que han sido fundamentales desde el nacimiento de la carrera hasta como está hoy. ¿Qué nombres se le vienen a la mente, doctor? Bueno, el principal, bueno, no lo conocí porque él, lamentablemente, murió antes de que yo ingresara a la física. El doctor Marcos Zúñiga, pero dejó un gran legado. También está el doctor Gustavo Ponce y el doctor Gonzalo Cruz. Ellos fueron, trabajaron mucho en lo que era la carrera de física. Además de ellos, pero ellos murieron en su momento. En la actualidad, tenemos al doctor Armando Oceda, que lleva su nombre la semana en la carrera. También tenemos al exdecano Nabil Caguas, de la Facultad de Ciencias, que también contribuó mucho a la carrera. También al exdecano Alejandro Galo, que trabajó mucho y tuvo un gran acercamiento a los estudiantes. Él fue un gran consejero para los estudiantes, para qué hacer, qué no hacer. Entonces, le debemos a él muchos logros que hemos obtenido. Y también, tal vez se me escape alguno, como el doctor Gustavo Pérez, que fue una persona muy brillante en la física de partículas aquí en Honduras. Y muchos de las herramientas que se usan, fue gracias a él, en la parte, uno de los logros que estamos utilizando en la universidad, es que tiene un programa que se llama Matemática Libre para la Universidad. Entonces, fue gracias a las gestiones de él en su momento. Y tengo también al doctor Gonzalo Cruz, no sé si lo viste. Sí, el doctor Gonzalo Cruz fue un geofísico que instaló las estaciones meteorológicas en muchas partes de Honduras. En Honduras, una de las partes que se ha olvidado, era la parte de estudiar cuál es la evolución o cómo se ha evolucionado el movimiento de la Tierra. Entonces, en este caso, las estaciones sismológicas son fundamentales. Y aquí no hay muchos datos al respecto. Entonces, contamos con los datos que nos brinda Estados Unidos, pero sus estaciones están muy lejos de aquí. Entonces, no sabemos, así es cierto, qué sucede aquí. Entonces, él fue uno de los pioneros. Y han continuado otros de su trabajo, pero ellos fueron los padres, por así decirlo, de este tratamiento. ¿De ellos algunos ya han fallecido? Sí, ya han fallecido varios. Lastimosamente, tres de ellos han muerto. No he mencionado otras personas, pero que se me escapan en este momento, que también han contribuido a su manera, al desarrollo, ¿verdad?, en su tiempo. Pero se nos escapa con, ya que no hemos tenido una, no hemos cuidado la historia adecuadamente. ¿Tú querías decir algo? Sí, bueno, realmente nosotros los estudiantes estamos demasiado jóvenes para darnos cuenta de la importancia de estas figuras. Pero, inclusive, nosotros vemos los efectos de lo que ellos hicieron y lograron. Porque nosotros ahorita tenemos el privilegio de contar con una biblioteca en la Escuela de Física. Y muchos de los libros que nosotros utilizamos para estudiar, justamente son donados por algunas de las figuras que el profesor ha mencionado. Entonces, claro, nosotros no los conocimos, pero sentimos un efecto de 100%. Claro. El doctor Brian Larios, ¿cómo han estado trabajando con él? Pues, él nos ha apoyado muchísimo en el desarrollo de la carrera. Es más, nos ha brindado su apoyo y nos ha brindado hasta una conferencia, en este caso. Entonces, el apoyo de la Facultad ha sido esencial si no pudiésemos llevar muchas actividades que las que dejaremos el día de hoy. Entonces, bueno, estoy particularmente muy agradecido con todo el apoyo que se ha brindado de la parte de la Facultad y de parte del decano en especial. Sí, y han mencionado nombres que, bueno, para nosotros son un poco más conocidos, como el caso del Máster Nabil Caguas, quien fue decano hasta hace un tiempo atrás, y el doctor Armando Euseda. O sea, obviamente, cada uno de ellos me imagino que ha hecho su aporte importante desde el principio de la carrera, ¿no? Y que ahora, pues, logran tener una carrera sólida como la que tienen ahora. Correcto. Hemos tenido tres personas que han hecho esa trayectoria en la universidad. El doctor Armando Euseda, el profesor Nabil Caguas y el profesor Alejandro Galo, que también fue decano. Entonces, ellos han contribuido de diferentes formas y en diferentes momentos, pero siempre están presentes en la carrera. Eso es, hablar de la carrera física es contar un poquito de la historia de ellos también. Entonces... ¿Y al estudiante le van recordando esas personas, ustedes como catedráticos? Es lo que queremos hacer. No se ha hecho hasta el momento, porque por eso hemos perdido ciertos lapsos de tiempo. Entonces, queremos recopilarlos y registrarlos adecuadamente, para que en el futuro todos los alumnos conozcan quiénes fueron, quiénes contribuyeron al desarrollo de la física como tal. Excelente. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar, vamos a hablar un poco de los planes que tienen a futuro. Miren, esta es una de las áreas, prácticamente la Facultad de Ciencias, toda se dedica al tema de la investigación. Definitivamente, aquí hacen un trabajo grande quienes forman parte de esta unidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que estaremos hablando sobre esta carrera, estaremos hablando sobre los planes que tienen a futuro y sobre el tema de investigación. Ya regresamos. Porque sos el protagonista de esta nueva historia, estamos trabajando para brindarte más cupos y secciones. La UNAH te espera. A partir de la gestión liderada por el Dr. Odir Aarón Fernández Flores, la UNAH ha desarrollado un compromiso flexible y abierto al cambio, bajo el lema UNAH, Nueva Historia. Misión que se fundamenta en que nuestra universidad debe ser más humana e inclusiva. Acción que se ha perfeccionado con la aprobación e implementación del Plan Estratégico Institucional PEI, que contempla siete dimensiones. Desarrollo académico, investigación, vinculación, desarrollo estudiantil, gobernabilidad universitaria, gestión administrativa y académica, y gestión del sistema de educación superior. Somos UNAH, UNAH, Nueva Historia. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. Novenos Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, JUDUCA, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas. Ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. JUDUCA, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNAH, les esperan con los brazos abiertos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en directo desde Ciudad Universitaria para todos con este tema tan importante como es la carrera de física como pilar fundamental de la investigación. Como les decía antes de irnos a la pausa, todo lo que es la Facultad de Ciencias realizan un trabajo de investigación muy importante para nuestra universidad y obviamente dentro de ellas está la carrera de física. ¿Qué planes hay para el futuro, doctor? Para el futuro de esta carrera. Bueno, en el futuro lo que queremos lograr como coordinación es aumentar el número de alumnos que ingresen a la carrera de física. ¿Por qué objetivo? Porque, como usted lo dije, nuestro fundamento es la investigación y queremos ampliar nuestro rango de investigación. Queremos formar nuevos grupos, tanto grupos locales como internacionales. Queremos formar grupos interdisciplinarios para poder hacer crecer el nivel de las investigaciones que se realizan, hacer crecer el volumen de las investigaciones que se realizan y poder rankear un poco más alto a nivel internacional. Ya que, como catalogan a la universidad internacionalmente, es acerca del volumen de investigaciones realizadas y el impacto que tiene cada una de ellas. Entonces, queremos entrar en ese mundo. ¿Cuántos alumnos tienen actualmente? Actualmente tenemos 231 alumnos matriculados este periodo. ¿Y tienen alguna proyección a futuro de estudiantes? Queremos crecer en 5 años el 15%. Nosotros como estudiantes, claro, nos interesa mucho también esto en la matrícula. Entonces, como asociación siempre nos interesa eso, crear comunidad y crear lazos. Y esta semana de la carrera, por ejemplo, es un evento perfecto para hacer ese tipo de actividades. Y creemos que es muy importante el apoyo que nos da la coordinación y la Facultad de Ciencias justamente para eso, para llevar a cabo estas actividades que nos crean cohesión, que nos crean identidad de nuestra propia carrera. Y claro, eso fomenta la matrícula al fin y al cabo. ¿Y qué mejor que el estudiante animando a otros estudiantes? Porque ya ellos hablan desde un punto de vista de una experiencia que han llevado. Correcto. Entre pares se escuchan mejor. Entonces, uno de nuestros alumnos o nuestra fuente de alumnos es estudiantes que estudian una segunda carrera. ¿Cómo así? Los estudiantes de ingeniería especialmente no conocen que existe física. Entonces, ellos se van por una ingeniería. Cuando llegan a las clases de física, ellos se encuentran que hay una carrera de física, conocen a personas que estudian física, les interesa física y muchos de ellos que tienen notas, buenas notas, pueden estudiar una segunda carrera y se meten a física. Entonces, esa es una ventana que también tienen los alumnos. Muchos de ellos incluso se optan por física como su carrera principal en el futuro. Muchos de mis amigos, de hecho, son justamente eso. Son compañeros de ingeniería que conocí en clases que compartimos con ingenierías. Y conociéndonos, conociendo a nuestro grupo de físicos, estudiantes de física, pues tomaron la decisión de entrar a la carrera. Y son de los chavos que más nos apoyan. Entonces, sí, ese es uno de los vectores más importantes que nosotros podemos patrocinar para aumentar la matrícula y aumentar el apoyo. Sí, y si bien es cierto ahora las redes sociales son fundamentales al momento de querer dar a conocer algo, también tienen estos medios de nuestra universidad para dar a conocer la carrera, para dar a conocer los espacios en los cuales se pueden desarrollar. Sí, estamos tratando de aprovechar todos los medios que tenemos. Muchas veces no lo hacemos adecuadamente, pero tratamos de hacerlo. Y estamos aprendiendo poco a poco a innovar en nuevas redes sociales, a conocer los jóvenes qué redes usan, cómo lo usan. Entonces, también hemos visto que ciertas instituciones de educación media tienen algún tipo de redes. Los invitamos a ellos a que conozcan nuestras instalaciones por medio de programas de extensión. Entonces, atendemos a los chicos que están próximos a ingresar a la universidad. Entonces, para que conozcan nuevas carreras, para que si ellos no se han decidido qué carrera estudiar, pues ya tengan una opción más. Que conozcan que existe física, que conozcan que existen también... La escuela física tiene cuatro carreras. Además de física, tiene geología, tiene meteorología y tiene metalurgia. Entonces, las cuatro en Concordacia hacemos ese tipo de proyectos para que los alumnos tengan una oportunidad, una visión más general de qué carreras pueden estudiar. ¿Qué tan demandado es el profesional de la física en Honduras? Actualmente, no conozco a nadie que esté desempleado. Entonces, eso significa que los podemos ubicar en muchos campos. Especialmente, se está abriendo actualmente lo que es un campo que era para mí desconocido. ¿Y cuál es el campo desconocido? Es, por ejemplo, las personas que trabajan en bancos. ¿Y por qué? Porque ahí los bancos ocupan personas que sepan tratamiento de datos. Entonces, ahí el alumno de física, una de sus áreas es manejar y tratar grandes volúmenes de datos. Entonces, ellos se pueden ir por esa área también, si es su elección. Danilo Padilla pregunta en las redes sociales, ¿y qué es lo que aportan a la sociedad vulnerable? En este caso, la parte que se aporta, que es más visible, es la parte de gestión de riesgo, que también contamos con una parte de gestión de riesgo en la unidad. Que se cataloga el riesgo, se da un dictamen del riesgo, también se hacen actividades de contención. Entonces, se maneja todo eso. Ya hemos manejado, junto con el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, que nació de la Escuela de Física, ese tipo de programas. También tenemos una parte de meteorología, que también está pendiente. Esos boletines que usted leyó al inicio, sale de un profesor de física que colabora mucho con la parte de meteorología, que está escrita al ICIP, al Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra. Entonces, tenemos una amplia forma de contribuir y de colaborar con ese aspecto. ¿Tú querías decir algo? Claro, inclusive en el Hospital EMA, donde se trata de cáncer y todas estas radiaciones, son físicos muchos los que están allá dándole el apoyo a los médicos. Entonces, inclusive en esa área tan crucial, tan complicada como es el cáncer, pues la física tiene aplicaciones muy importantes y uno ve el efecto y la mejoría. Y claro, eso hay que incentivarlo en el futuro, porque claro, no son contados los físicos médicos, pero se necesitan. Ok, ahora, tomando la palabra de Andrés, los físicos médicos en Honduras son muy escasos, se cuentan, básicamente, y son tan importantes. ¿Por qué? Porque un médico solo puede detectar y puede recomendar un tratamiento, pero quien lo hace, quien lo hace efectivo, es un físico médico. Y esa área no la tenemos tan desarrollada. Entonces, hay organismos internacionales que nos están apoyando para que podamos desarrollar esa área aquí en Honduras. Y ese es un campo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Y hablábamos del tema de investigación, ¿cómo están en este momento con los trabajos de investigación? Pues, cada alumno, al final de su carrera, debe presentar un trabajo de investigación para poder optar a su grado. Entonces, hemos tenido y hemos mantenido a través de la historia un volumen aceptable en investigaciones en toda la universidad. Hemos construido, gracias al apoyo del exdecano Alejandro Galo, lo que era la revista de física, en el cual se han publicado varios volúmenes de física a lo largo de este tiempo. Entonces, hemos desarrollado investigaciones y hemos publicado tanto nacional como internacionalmente. Actualmente, tenemos alrededor de ocho proyectos de investigación inscritos al ADISIP. Entonces, hemos tenido, tenemos bastantes proyectos al respecto. ¿Y ese número ha ido incrementando de trabajos de investigación o se han mantenido? ¿Cómo han estado? Pues, en los últimos tiempos esos números han ido incrementando. Pero, lo que queremos, no a la tasa que queremos. Claro. Entonces, queremos aumentar mucho más. Para ello, necesitamos gente que lo haga, ¿verdad? Y eso, con la ayuda de los alumnos, podemos lograr ese número que queremos nosotros. Y que muchas veces el tema económico también afecta, ¿no? Claro, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer trabajos de investigación teóricos, pero que esos no tienen un impacto nacional, por así decirlo. Pero sí tienen un impacto internacional en el aporte al conocimiento, que no deja de ser importante. Pero, para el país, necesitamos investigaciones que tengan un impacto inmediato. Y es para eso que se requiere mucho financiamiento. Hemos trabajado con varios organismos internacionales para desarrollar varios proyectos, pero no han sido una gran cantidad. Entonces, necesitamos mucho apoyo al respecto. Hablábamos con el doctor Euseda en la mañana, y me decía que él ve que las universidades del mundo están preocupadas. ¿Por qué? Porque deben cambiarse con esto de las nuevas tecnologías, la nueva inteligencia artificial, deben cambiar su chip. Y la universidad debe innovar, mejorar y rediseñar sus estructuras, tanto de ingeniería como de ciencia básica. Y para ello debe invertir bastante. No solo la universidad, sino que el país en total. ¿Cómo se está involucrando el estudiante en los temas de investigación? Bueno, nosotros como estudiantes y como asociación, teníamos siempre la idea de esos dos pilares. Crear comunidad e incentivar investigación. Muchas veces los estudiantes tienen miedo de participar en los coloquios, o simposios, o charlas plenarias que algunos de los por egresar dan. Entonces, queremos quitar ese miedo. Y parte de las herramientas que tenemos es dar coloquios creados por los estudiantes, para los estudiantes, donde se presenten ideas pequeñas, ideas cortas, pero claro, nos incentivan a la investigación y la presentación de las investigaciones. Porque muchas veces el temor a la crítica evita que nosotros formemos parte de grupos de investigación y presentemos nuestro trabajo. Entonces, claro, nos involucramos de esa manera. ¿Ya se han involucrado en algunos proyectos de investigación? Actualmente, estamos entre estudiantes, no hemos involucrado a profesores todavía, pero sí hemos tenido eventos donde damos la palabra a los estudiantes y presentan investigaciones muy sencillas, muy simples, pero claro, esa es parte del aprendizaje. Ya, los primeros pasos hay que darlos, ¿no? Sí, en especial los alumnos ya de últimos años, ellos sí tienen que involucrarse en proyectos de investigación. Entonces, ellos están involucrados más estrechamente. Entonces, actualmente hay varios proyectos que cuentan con alumnos de investigación. Por ejemplo, ahorita estoy en un proyecto de investigación, pero el que tengo es un alumno de maestría también. Entonces, ahí involucramos a varios estudiantes. Todo va a depender de, en su momento, cuál es el proyecto, si al alumno le interesa, si tiene interés en esa área, para que se involucre en ese proyecto de investigación. ¿Y antes no nos involucran desde, antes de que termine la carrera? Sí, se puede, se involucran realmente, pero en menor caso. ¿Por qué? Porque ellos tienen que enfocarse en las clases como tal. Tienen que cursar las clases, pero también no deben olvidar lo que es la investigación. Por eso se les da un proyecto de investigación no tan formal como lo hacen cuando están en el último año, básicamente. Y eso es justamente en ese periodo de formación en el cual nosotros queremos básicamente suplir. Es, claro, el primero, segundo, tercer año, es donde nosotros queremos incentivar y comenzar pasos de bebé hasta llegar a, claro, a culminar con el seminario de investigación y a graduarse y, claro, continuar sus estudios como conductorados y demás. ¿Ya tienes alguna área en la cual, dices, me gustaría investigar en esta área? Sí, claro, yo realmente estoy enamorado de la física teórica y por los momentos al menos me encanta la matemática que está alrededor de la física que tiene que ver con electromagnetismo y tal vez gravitaciones, pero falta mucho, mucho para mí para culminar mis estudios, entonces aún tengo tiempo. ¿Qué te dicen tus padres? Es bien curioso porque mis padres no entienden lo que yo hago o por qué me gusta lo que me gusta, pero ellos me apoyan un montón, entonces ellos están ahí para mí y por más que no entiendan lo que yo hago y por qué me gusta, me apoyan. Y creo que sin ellos no estaríamos aquí. Y es que esto todo es una cadena, ¿no? El apoyo de los padres es fundamental para, por muy locos que sean los sueños, pues alcanzarlos, ¿no? Sí, en la mayor parte de los casos, los padres juegan un papel fundamental en lo que estudian los hijos. En otros casos todavía no, pero la mayoría sí. Entonces el padre que apoya al hijo, esté o no esté de acuerdo con lo que escogió para estudiar, es un padre que, bueno, es un niño o un joven que va a culminar feliz lo que va a hacer, ¿verdad? Porque va a escoger lo que a él le gusta, básicamente. Entonces, en este caso, el apoyo de los padres es fundamental para crear ese interés. Hemos visto que muchos alumnos se acercan aquí y les preguntan, ¿por qué vas a estudiar física? Y lo que dijo un profesor ahí, ¿por qué no? Dame las razones por qué no. Entonces, esa es una causa, ¿verdad? Nos enamoramos de la física, queremos conocer más y nos damos cuenta que si hacemos las cosas bien, el empleo, la rentabilidad, viene en segundo corte. Sí. Siempre ha existido esa crítica de que en la universidad se forman más para buscar un empleo. Pero en estos casos que tienen amplio conocimiento en cómo investigar, cómo desarrollar, pueden involucrarse en temas importantes de investigación, ¿no? A nivel nacional con impacto hasta a nivel internacional, ¿no? Sí. Bueno, en estos últimos tiempos hemos tenido alumnos que han trabajado o han colaborado con grupos de investigación internacionales. Ellos han tenido bien clara que su mentalidad es sacar un puesto de grado afuera y ellos se ubican en el lugar donde quieren ir y se han comunicado con las personas, han colaborado con los proyectos y ellos incluso los han reconocido, han publicado con esas personas. Hemos tenido varios casos de ellos. Entonces, se puede lograr y podemos hacer esas cosas tanto nacionales como internacionalmente, que hagan un efecto en nuestra región, en nuestro entorno y también de forma internacional. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le podrías mandar tú como estudiante de la carrera de física a otro estudiante o alguien que quiere estudiar esta carrera y que lo ve pues como ya a corto plazo? Claro, para mí, si tiene una pizca de curiosidad, que pues entre, vea la carrera que se va, de qué trata, porque muchas veces el imitante es, claro, la mentalidad que uno tiene o los padres tienen, pero al ver la amplia área laboral, al ver las oportunidades que hay en física, al ver lo bonito que realmente es la física y ya haciéndola, pues poder, claro, intentar acercarte a la escuela, a la asociación e investigar. Porque una vez que uno entra a física, realmente son muy pocos los que quieren irse, ya que es una carrera muy hermosa. Con usted me gustaría que nos dé qué actividades faltan para desarrollar, para culminar esta semana y también un mensaje para quienes deseen estudiar la carrera. Bueno, el día de mañana tenemos varias actividades. Hoy está el taller de espectroscopía, que es el que falta el día de hoy, de 4 a 6 de la tarde. Pero el día de mañana tenemos varias actividades en las cuales está la culminación del taller de inteligencia artificial. También hay dos charlas plenarias. También tenemos el torneo de futbolito y la clausura, que es a las 4 de la tarde, en el Salón Albert Einstein del edificio E1. Para las personas que están interesadas en estudiar o que tienen curiosidad por saber qué es física, les aconsejo acercarse un poquito a la escuela de física. Conocer, preguntar, no solo a los docentes, a los profesores, a los egresados, a por qué y qué quieren estudiar, qué hacen o por qué les gusta eso. Porque muchas veces, por desconocimiento, no estudiamos algo que nos gusta como tal. Bueno, tenemos dificultades en que las personas sepan cuántas carreras brinda la universidad, cuál es el amplio perfil para poder escoger carrera. Entonces, solo vamos por las más conocidas, pero no nos damos cuenta de que tenemos una amplia variedad de escoger carreras y una física es una de ellas. Entonces, los invito a participar en esta carrera, a querer interesarse. Si ya se decidieron matricular, pues los esperamos en la carrera, brindarles todo el apoyo posible para que puedan culminar sus clases de la mejor manera y poder graduarse y con mejor perfil y puedan optar a cualquier trabajo que quieran o cualquier otro estudio que quieran en todo el amplio mundo que tenemos. Así es. Y cualquier información se pueden acercar a la carrera. Perfectamente. También se puede comunicar conmigo a mi correo electrónico. Mi correo es lucio.vianueva.edu.hn para hacerme cualquier consulta. Con gusto les atenderé cualquier duda que puedan tener. Excelente. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo, que hayan aceptado la invitación. Las puertas de UTV están abiertas para cuando ustedes deseen presentarnos algunos de los proyectos que están realizando, algunas de las investigaciones. Aquí vamos a estar siempre. Muchas gracias. Gracias por invitarlos. Gracias a ustedes. A ustedes también les agradecemos por estar siempre pendientes de este espacio. Les invitamos a estar siempre monitoreando lo que está ocurriendo en la zona norte del país, ya que es un fenómeno que al final puede terminar afectándonos a todos. Así que a estar muy atentos y sobre todo estos boletines que está emitiendo el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, de nuestra universidad, lo mismo que del Comité Permanente de Contingencias Copeco, quienes también tienen ese monitoreo constante, porque debemos de estar siempre bien informados. Soy Francio Rivera, espero estar con ustedes mañana a partir de las 3 de la tarde en este espacio. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!